bien los amigos de villar mundial aquí tenemos al popular pipí recuerden que pipí tuvo un accidente donde salió con varias fracturas fracturas herido pero que sea pipí que nos cuente cómo fue ese accidente pipí bueno mi hermano yo somere cuando la cosa le van a pasar a usted le pasa porque le pagan porque yo estaba ya un villarcito entreteniéndome no tenía nada que hacer y yo me recuerdo que yo yo venía duro en el motor medio pero que en frente a un bar allá de una señora que le llaman deis yo venía durísimo entonces viene un tipo calibrado en una pasola entonces cuando el tipo venía calibrado en la pasola entonces se pasó para la derecha mía calibrándose cuando cayó que quise enderezar enderezarse para coger para la derecha de él yo venía muy duro y le di frente a frente pero ya estamos bastante recuperados gracias de un accidente para yo matarme si me dieron 56 puntos en la boca cuatro puntos aquí en las piernas y se me rompió la clavícula de brazo derecho y cómo te ha ido recuperando como satisfactoriamente ha ido recuperando verdad si estamos bien estamos bien estamos recuperando bien con la voluntad de papá dios dime la fanaticada cómo ha estado si ha estado preocupada por ti ha estado preguntando mucha gente preguntando por ti en las redes bueno mi fanaticada que que lo importante que estamos vivos gracias a dios fue un accidente para yo irme de este planeta pero dios me me dejó aquí por algún propósito con eso fue un accidente feo fue pero gracias papá dios no estamos recuperando para seguir lo que nos gusta en el villano en que tú andaba a vivir en el motor me una moto y fuiste impactado por otro que andaba una persona si se metió calibrar mi derecho y yo venía duro cuando eso cuando se quiso salir ya yo estaba arriba de él le di frente a frente al tipo se le rompió la pierna ahí y abajo y cómo te que te digo que te dicen los médicos los médicos bueno esto que me pusieron aquí en el hombro derecho eso yo con ese jugador a 21 días a los 21 días yo tengo que volver al médico me van a tirar para el de placa más si el hueso sigue roto me van a poner otra vaina más y en la boca y en la barbilla no la boca ya ya eso está yo me quité los puntos ayer ya la herida ya está cerrada entonces que te digo yo me imagino la la gente alto alrededor cuando tuviste el accidente como te asistieron o la gente me ha preocupado llorando porque a mí me cantan hasta muertes pero gracias a dios estamos aquí lo importante ellos cómo te ha ido respondiendo la gente de aquí de cobre en todo cuanto te quiere mucho no esa gente la gente de aquí de cobre no me puedo que a mí me ha dado apoyo todos 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 el mundo todos mis amigos no me puede quedar la gente de cobre ha tenido alguna comunicación con algunos jugadores de la república dominicana si yo tenía mucha comunicación con muchos jugadores aquí del programa me cano pero el que más de los tacos reconocidos aquí de este país como está con el que más me tira a mí para saber cómo estoy como sigo es raulito y le doy la gracia hoy mañana y siempre raulito y que dios lo bendiga hoy mañana y siempre raulito siempre me tiene por la mañana campeón como sigue cómo te va bendiciones espero que te recupero pronto raulito no haya día y momento que no me tire a mí para saber cómo yo estoy de salud y le doy la gracia y mañana y siempre me doy mis bendiciones donde quiera que él tenga no realmente una persona muy humilde humilde y yo me siento bien de tenerlo como amigo también los listos días a pesar de su grandeza en el en el billar pues una persona que vale la pena tratar pipi en cuanto al brazo aquí a la muñeca la tengo un poquito abierta me duele un poquito me dolía mucho pero ya me duele poco por la liga ya está haciendo su trabajo ya me duele poco antes yo no le puede hacer así pero ya yo la muevo en qué tiempo cree pipi que podrá recuperarse prácticamente totalmente un mes o menos de un mes porque yo me siento en verdad que esto yo lo tengo ya para que el hueso es empate pero yo me siento bien yo antes no podía ser ni así ni así pero ya yo me estoy me estoy moviendo y ya el brazo el brazo yo no lo podía pasar de adiante pero ya yo lo alzo dame un mensaje final a tu fanaticada pipi mi fanaticada no se preocupen que lo importante que estamos vivos ya estamos vivos gracias papá dios si dios me dejó vivo en este accidente por algún propósito para que yo siga jugando billar y dale ya ustedes saben lo mejor de mí y gracias por su apoyo y el cartón de azul de música activo ya cambio primera entrevista con el pipi de asoa en billar mundial luego de su accidente nos alegramos muchísimo vive que te está recuperando amén gracias mi hermano lo quiero hoy yo lo llevo ahí